Felicidad sin amor, parecería sencillo, pero es que no existe felicidad sin amor. Y luego que no hay amor, sino hay renuncia. Pero hoy vemos a muchos jóvenes, a nuestros hijos, caminando por el mínimo esfuerzo, por lo fácil, a veces por la sobreprotección de los padres en llegar a eso fácil y en busca del éxito. Pero para educar en la inteligencia, no estamos hablando solamente de la inteligencia teórica o práctica, sino también emocional. ¿Qué crees tú que necesitamos los padres para ahondar en esa inteligencia emocional? Bueno, enseñarles a nuestros hijos las principales claves del mundo emocional, enseñarles. Y hay una gramática, hay una geografía de montes, de collados, de valles, de enseñarles a la gente. Un amor perfecto no existe, un amor absolutamente sin ningún tipo de dificultad. ¿Dónde se da eso? Y es enseñar a la gente que el amor es un trabajo, el amor es una tarea. Lo voy a decir de otra manera. El amor es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad. Arte y oficio. El amor es el texto eterno ardiendo al borde del camino. Y entonces el amor se aprende. O sea, el amor no viene en la genética, sino que se aprende y aprende uno a amar, y aprende uno a perdonar, saber olvidar los agravios, no convertir, lo decía antes, una dificultad, un problema, un desacuerdo en un drama. O sea, relativizar, yo lo digo de una forma, en una palabra, desdramatizar en las dificultades, en la convivencia. Y luego la expresión de sentimientos. O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo más hablo en mi último libro, en inglés, es Love, the Great Opportunity. Hablo de una serie de lenguajes de la inteligencia emocional. El lenguaje verbal. Te quiero, te necesito. Dice Antonio Machado, uno de los grandes poetas de la creación del 27, y anterior al 27, dice Antonio Machado, él era un hombre de poco verbo, de palabra, pero tenía una gran pluma. Y cuando empezó a ser con la chica, que sería su mujer, le escribí una gacetilla que le llamó Inventario Galante. Tus ojos me recuerdan las noches de verano. Ahí queda eso. El lenguaje verbal. El lenguaje no verbal. Cogerle de la mano a la persona, acariciarle el pelo, darle un beso a destiempo. Es decir, ambos forman un vino. En tercer lugar, el lenguaje pistolar en la educación sentimental. Escribir una nota, una cartulina a un hijo, a la mujer, al marido, perdona por lo del otro día, te quiero. Dejarlo en la mesita de noche, en la almohada. Mucha gente dice, eso es para nota. Sí, sí, pero es que el amor es para nota. El lenguaje de las celebraciones, el aniversario de boda. Yo en mi casa lo celebro todo. Me dice, mujer, siempre está dispuesto a ir a una botella de champán por lo que sea. La celebración, el día del cumpleaños, el día del santo, un aniversario importante de algo que ocurrió en la familia. El lenguaje de la sorpresa. Las parejas se aburren. Cuando gente lleva casada o conviviendo muchos años, la gente rompe la monotonía con una sorpresa positiva. Vamos al cine, vamos a organizar tal cosa. Por eso, insisto, el amor es alquimia. Los alquimistas en la Edad Media buscaban la piedra filosofal. Dice un poeta español del siglo de oro, López de Vega, probablemente el escritor español que más prolífico a nivel de Cervantes, dice en un soneto, que se llaman varios efectos del amor, y termina el soneto diciendo así, dar la vida y el alma un desengaño, beber veneno por licor suave, creer que un cielo en un infierno cabe. Eso es amor. ¿Quién lo provoca?